A los 28 se convierte en hijo de Dios, al menos eso es lo que él parece, un ataque frontal al observador, se pinta a sí mismo en una pose que en su época sólo está reservada a Cristo y a los reyes, casualidad, blasfemia, que es una provocación no cabe duda. La liebre lo hizo mundialmente famoso y las dos manos. Las líneas negras simples de estos dos cuadros justificaron su fama. Durante décadas tuvimos retratos de Durero en nuestras manos. A Durero le habría encantado. Exactamente eso era su objetivo, distribuir entre la gente miles de copias de sus cuadros. Nuremberg, Museo Nacional Germano, la fábrica de ideas de Durero de Alemania. Fue precisamente aquí donde se comenzó a reestudiar la obra temprana para poder comprender mejor la evolución y la capacidad de Durero. ¿Qué tenía este Alberto Durero que no tenían los demás? ¿Y qué le pasaba por la cabeza? A este artista, que hasta se mostró desnudo, que se pintó tantas veces a sí mismo como ningún otro. Y con toda seguridad era un tipo especial, que intrigaba porque se comportaba muy diferente a su entorno, al que a él le gustaba llamar la atención, que tenía barba cuando los demás no tenían, que se arreglaba bastante y cosas por el estilo. Pero a pesar de todo eso, no era del todo marginal, porque él quería ser parte. Y era un gran autorretratista, tanto en lo pequeño, en la esfera privada, como en lo grande, en autorretratos. Y para él era importantísimo ser conocido. Sí fue conocido. Ya en vida se consideraba a Durero el artista más importante de la región de habla alemana. Ya han pasado más de 500 años y sigue llegando a la gente. Lo heredé de mi madre. A ella le gustaba mucho. Y mi madre era muy creyente, católica, creía en todo eso y por eso se compraba este tipo de cosas. Bueno, siempre lo consideramos un motivo religioso. Después se descubrió que era una obra de arte, que es de Alberto Durero, y por lo tanto que es algo muy especial. Alberto Durero se encontró conmigo recién en la escuela secundaria. Allí estudiamos lo de la liebre y todo eso. El pintor comienza a dibujarse a sí mismo de niño. Este es el primer autorretrato de niño que se conoce en el mundo. ¿De dónde le viene esta seguridad en sí mismo? Aquí, en el barrio del castillo, debería buscarse la respuesta, sostiene Thomas César. Nuremberg era en aquel momento una de las ciudades comerciales más importantes de Europa. ¿En qué mundo vivía el niño Alberto Durero? Fue bautizado en esta pila en el año 1471, en San Cebaldo. Durero diseñó más tarde el vitro para una ventana de la iglesia. La única obra de Durero que se encuentra aún hoy en su sitio original. Su padre era orfebre. Había nacido en la localidad de Thur, en Hungría. Más tarde se trasladó a Nuremberg, donde lo llamaban el Thürer, que en alemán significa el de la localidad de Thur. Y así se convierte en Dürer, Durero en español. De inmigrante artista de la corte. Esa es la carrera del padre, que debió haber sido seguramente ejemplar para el joven Durero. Esser lleva adelante una investigación denominada de constelaciones. Investiga la influencia que pudo haber tenido el vecindario en el joven. Es sorprendente ver lo interesado que estaba el vecindario en adquirir y difundir conocimientos. Es un vecindario muy afín a los libros. Anton Koberger era el dueño de una imprenta grande. Allí nace la Crónica del Mundo, de Schedel, concebida en la calle del Castillo, en su vecindario. Su objetivo era poner entre dos tapas de libros todos los conocimientos sobre el mundo. La Crónica del Mundo, de Schedel, contiene casi dos mil ilustraciones en silografía. Se acaba de inventar la imprenta para libros e ilustraciones. La silografía y el grabado en cobre. El padrino de Durero, el impresor, Koberger, imprime la obra faraónica y Durero ve con sus propios ojos todo lo que está sucediendo en el barrio del castillo. Durero, cuando aún era aprendiz, tuvo la oportunidad de aprender de proyectos de impresión de libros como la Crónica del Mundo, de Schedel, que el texto y la ilustración son importantes y que los nuevos lectores de libros tenían tanto interés por la ilustración como por el texto. Ningún otro artista producirá más adelante tantas ilustraciones en serie ni las distribuirá por miles en toda Europa. La investigación sobre Durero siempre es un trabajo pionero. Recién hace unos años, no muchos, el Museo Nacional Germano identificó un retrato de su madre como obra suya. Bárbara Durero tuvo 18 hijos. Solo Alberto y dos hermanos varones sobrevivirán. Es su primer cuadro y uno de los más enigmáticos, ya que Durero siempre esconde secretos. La cámara de reflectografías infrarrojas permitió descubrir hace poco algo curioso. En la parte trasera del cuadro hay un dragón. Este dragón que viene volando desde atrás de un espolón y pasa por una estalagmita y toda la escenografía tiene algo de apocalíptico que difícilmente podemos interpretar. Y uno debe tener siempre presente que esto es la parte de atrás del cuadro de su madre. Freud se regolearía con estas cosas. Nosotros, como historiadores del arte, somos algo más cautelosos y no conseguimos atar cabos para sacar una conclusión definitiva. Mucho de lo que sabemos de Durero lo sabemos por él mismo. Dejó cartas personales. Algunas se conservan en la biblioteca municipal de Nuremberg. Durero las ilustró de forma rara. Además, redactó, entre otras cosas, escritos teóricos sobre el arte, un diario de viaje, una crónica familiar. En esta crónica escribe sobre su época de aprendiz. Y como ya había cumplido con mis servicios, mi padre me despachó. Durero, entre tanto, ha entrado en el taller de Michael Volgemuth. Ahora quiere ser pintor y grafista. Durante cuatro años va de un lado a otro como aprendiz. Camino a Estrasburgo, vuelve a pintarse a sí mismo. En una inscripción, Durero comenta este periodo. El de arriba dicta mi destino. ¿A quién se refiere? ¿A Dios o a su padre desde su casa en Nuremberg? Pues el padre ya ha escogido una novia para él. Durero se casa. Mi Agnes. Un dibujo con pluma de su joven mujer. En aquella época, Durero tiene pocos pedidos. 1.495. Cristo como varón de dolores. Estudia de la imagen que ve de sí mismo en el espejo. Ahora comienza a experimentar con grabado en cobre. Y hace algo que para la época es extraordinariamente inusual. Firma sus grabados. La sagrada familia con la libélula lleva por primera vez las iniciales A-D. En casa no aguanta mucho. Deja plantada a su Agnes, al menos por un tiempo. Su destino, el otro lado de los Alpes. La Suiza francófona. ¿Qué lo atrae aquí? No hay ninguna cita de Durero al respecto. ¿Qué buscaba en la Suiza francesa? ¿Cómo es la vida allí? ¿Cómo es la vida en la Suiza francófona? O sea, donde hay fronteras. ¿Cómo son estas fronteras? Pero a la vez hay también un auténtico documento. Estuve también allí porque todos los humanistas han estudiado en Pavia, en Bergamo, en tantos otros lugares, sabe Dios dónde. Todos estos sitios estaban en la Suiza francesa. Los clientes de Durero se encontraban en Venecia y comerciaban con todo el mundo. Tenían negocios en Italia. Y me imagino que era una cuestión de prestigio para la gente de la calle del Castillo participar en este centro. Y un joven artista ambicioso como Durero también se habrá planteado estas exigencias. Durero sigue las huellas del camino de peregrinación que está en el Trentino. Pero qué ruta toma es hasta hoy una incógnita. Con toda seguridad, estuvo en el Valle de Sembra, en el Castillo de Segonzano. Aquí, la vida de este joven de 25 años parece haber cambiado un poco. Durero comienza a experimentar en este viaje con acuarela. Montañas italianas, escribe sobre la hoja. Sus motivos flotan prácticamente sobre el papel. Los márgenes no están trabajados. Los bordes quedan casi difusos. ¿Fue esta luz del Valle de Sembra lo que ha influido en él? Aquí, queda olvidada la convención del Medioevo Tardío, según la cual había que rellenar cada ángulo de la superficie de un lienzo. ¿Quería reproducir la naturaleza como mera sensación? Las acuarelas de Durero son las primeras en su tipo y suponen una innovación vanguardista en el arte europeo. Aún años después, el viaje por las montañas sigue reflejándose en las pinturas de Durero. El llanto sobre Cristo muerto. Este cuadro puede verse hoy en la antigua Pinacoteca de Munich. Aquí también se exhibe su autorretrato con traje de piel. Cuando no hace mucho se lo examinó con rayos X, algo sorprendente salió a la luz. Un dibujo oculto con detalles minuciosos. Como él, desde el principio, tenía previsto pintar un autorretrato como nunca antes otro artista lo había hecho, y mucho menos un artista al norte de los Alpes. Creó también el dibujo oculto. Lo había diseñado con esmero. Y lo interesante del dibujo oculto es que en el fondo es más parecido al Durero real, mucho más parecido que en la pintura. Y cuando uno parte del hecho de que el dibujo oculto realmente surgió frente al espejo, que él después no necesitó más su imagen reflejada en el espejo cuando empezó a pintar, sino que pudo concretar la pintura porque ya tenía prácticamente la imagen ante sí. Solo necesitó darle un marco de color. Y creo que eso encontramos también en esta inscripción que resulta tan enigmática que se encuentra escrita a la derecha junto a su cabeza. Al respecto, él dice, yo, Alberto Durero, de Nuremberg, me pinté a mí mismo con mis propios colores, con los correspondientes colores reales o característicos, como uno quiera traducirlo, pero yo me he pintado a mí mismo en colores. Ese es el punto determinante. Es un manifiesto del pintor Alberto Durero. Pintarse a sí mismo, el hombre, un individuo creativo. Eso era lo nuevo e Italia era el país donde nacía este movimiento, el renacimiento. Durero llega a Venecia alrededor de 1496. Directamente sobre el Canal Grande queda el Fondaco di Tedisci, la bolsa de mercancías, donde alemanes, sobre todo comerciantes de Nuremberg, realizaban sus transacciones. Con verdadera dedicación, Durero estudia las pinturas de su colega Andrea Mantegna. Son pinturas que dan vida a bellezas de la antigüedad y las copia exactamente. Probablemente, también estudia la perspectiva que había encontrado acogida en la pintura de la Italia de 1420 y dibuja mujeres. Los cuadros que pintará de ahora en adelante hablan una nueva lengua. Busca la belleza. Su ejemplo es la antigüedad que se redescubre en Italia. Y demuestra tener valentía. También con la técnica que se utiliza en la gráfica de la impresión, diseña una Venus como si fuera una escultura de la antigüedad, siguiendo el estilo renacentista. Son los primeros desnudos alemanes. Él mismo los llama la figura desnuda. Rolf Holman es escritor. Para su libro Durero, el seductor, ha estudiado cientos de grabados en cobre de Durero y ha descubierto en los detalles cómo, después de su viaje por Italia, trataba de superar la tradición pictórica medieval. Cuando hace mujeres desnudas que, en realidad, el pintor normalmente las debía ocultar bajo la forma de mujeres piadosas, o brujas, o bajo otras formas, él a veces las hace especialmente en un grabado. Las presenta sencillamente desde diferentes perspectivas. Y entonces, les arroja entre sus pies un hueso o hace alguna puerta pequeña a través de la cual se puede ver algo parecido al infierno. De manera que se puede decir, oh, claro, son brujas lo que él ha dibujado. Pero en realidad no lo son. Él está totalmente encaminado, al igual que sus amigos italianos, que ya no recurrían a grandes cosas para ocultar. Y simplemente hacían lo que ellos proponían. Detrás del árbol se esconde un esqueleto, una especie de viejo motivo gótico cristiano. Y el esqueleto se esconde de manera tan tonta y su cabeza tiene una postura tan mentecata que lo primero que pensé fue oh, Durero, en realidad, se está burlando de todo el motivo. Con toda seguridad, Durero era una persona de mucho humor. De las cartas que escribe desde Venecia surge que le agradan sobre todo las bromas ordinarias de hombres. En una carta dirigida a su amigo, el erudito de Nuremberg, Bileval Bergheimer, hace un comentario sobre su mujer, Agnes. Si el amigo quiere atraerlo a su casa bajo la amenaza de dormir con ella, que sólo sea para acostarse con ella para que ella le entregue el espíritu en ese acto. Cuando regresa a Nuremberg, vuelve a pintarse a sí mismo. Boca carmesí, mirada de sabiduría, estampa a la moda, guantes, ya no es un artesano, es un señor como los pintores de Italia, un artista. En el fondo del cuadro se ven los Alpes, aquel paisaje que él había recorrido. ¿Quiere contar su proceso de emancipación? Según un nuevo enfoque de los investigadores de Nuremberg, no es solamente eso lo que él quiere. En la tradición artesanal existe una muestra, la pieza de prueba, con la que un artista expone lo que sabe hacer. Durero llega a Nuremberg. El ámbito del retrato aún no se ha instalado del todo. Busca el nicho ideal para este segmento y pinta retratos absolutamente perfectos con los que muestra esto es lo que sé, que un artista se atavíe de esta forma, como un retrato del Prado, paseándose por las calles. No lo puedo imaginar por más que quiera, pero si observo a Rembrandt, que en la época de Amsterdam aún sigue pintando burgueses, cuando se autorretrata lo sigue haciendo como burgués. Entonces este es un modelo al que podemos aplicar a Durero. Y esto nos explica por qué se pinta ataviado con un traje patricio. En este traje se hacen pintar los patricios y entonces se observa justamente esto. Yo puedo hacer esto perfectamente, los cierres y las hebras del traje. Si me pides un retrato, yo te lo puedo hacer. A partir de ese momento, emprende una ofensiva con lo que él puede y está en condiciones de hacer por todos los medios. Durero muestra de forma ejemplar que es capaz de reproducir el cuerpo humano. Los bustos, las cabezas, el perfil de tres cuartos, el perfil completo, de frente. Y por último, quizás es también una manifestación de su capacidad de representar, de modelar el desnudo masculino en esta técnica difícil de la silografía, lo que es la intención fundamental de esta hoja de gran tamaño. Además, Durero es un gran dramaturgo. El libro del apocalipsis. El tema estaba presente. El fin del mundo se anunciaba para el año 1500. El San Miguel de Durero es de una seriedad pasmosa. Toma la lanza con ambas manos y la clava en las fauces del monstruo. Por todas partes luchan ejércitos celestiales contra dracones diabólicos. Cine de acción para un público masivo. Más adelante, Durero escribirá que el arte tiene que ser violento. Los jinetes del apocalipsis. Nunca antes se había representado el movimiento con tanta verosimilitud como en esta silografía. La muerte se adelanta cabalgando. Durero costea los gastos de la publicación del libro que contiene 15 silografías. No lo hace por encargo. Las ilustraciones son de un tamaño inusual. No se ajustan al texto como era habitual hasta entonces. Estas silografías dejan de ser ilustraciones. Pasan a ser obras de arte propiamente dichas. El apocalipsis causa sensación en Nuremberg y Durero reconoce que se ha independizado de los clientes gracias a la impresión en serie de tales ilustraciones y puede actuar en un mercado libre. Produce con rapidez. Ofrece excentricidades. Solo se conservan unos cuantos ejemplares de esta publicación. Muestran la precisión increíble de cada uno de los pormenores que ha grabado en ellas. Pequeños mundos concebidos hasta el último detalle. Hoy son una bendición para la cría de cerdos. La precisión de Durero para representar el cerdo doméstico medieval fue el motivo de inspiración de hace unos años para recuperar la cría del cerdo tal como era por el año 1500. Una mezcla de cerdo doméstico y jabalí que no se le parece demasiado al original pero ahora lleva un nombre distinguido. A Durero le habría agradado probablemente. Se habría asegurado inmediatamente los derechos de autor pues parece que en ese momento ha dejado de esperar que el de arriba dicte su destino. lo toma en sus manos. Ahora aparecen las iniciales AD en todas partes. El cuadro se convierte en un artículo de marca y él en autor. Corre el año 1500 el año para el que se presagia el fin del mundo. Alberto tiene 29 años y está muy ocupado consigo mismo. en poco tiempo surgen dos nuevos autorretratos. Este seguramente no estaba destinado al público en general. Así nadie se había pintado hasta ese momento. así tampoco de frente. ¿Pretendía lograr un parecido con Cristo? No podemos descartarlo porque no estábamos allí en ese momento y Durero lamentablemente hay que decirlo jamás se expresó sobre este autorretrato suyo. Solo vemos lo que vemos y lo que ha pintado es lo que podemos interpretar. En este sentido hay un cierto margen para diferentes opiniones pero me puedo imaginar que no tenía en mente desde un principio el esquema de los íconos del Salvador del Salvador que prodiga bendiciones cuando comenzó su autorretrato. Quería representarse a sí mismo. Cuando investigamos un poco nos preguntamos ¿dónde hay retratos de frente? Los hay en las esculturas de la antigüedad y él las conocía con toda seguridad. Aquí tenemos esta. También esta otra de un extracto es la media figura de personas que están representadas y que nos miran totalmente de frente a nosotros los observadores. Es posible que estemos en efecto ante una competencia totalmente consciente con los escultores. Así entendemos esta inscripción en la que él resalta su existencia como pintor. Él es sin duda alguna uno de los pintores y grafistas más famosos de ese momento. Su fama hizo que hoy haya muy pocos trabajos de él en Nuremberg. Viena es el bastión actual de Durero. Habría sido propio de él ser también escultor un huomo universal polifacético como sus colegas Miguel Ángel o Leonardo. Más tarde sería igualmente venerado. En Viena se conserva un mechón de su cabello que le cortaron después de muerto porque Durero al final de su vida era una estrella del que se dice que sufrió también temores y que él dejó documentados en una pequeña acuarela pero nunca se exhibió públicamente. Rastreo en el depósito del Museo de Historia del Arte aquí está la visión en sueños. A Durero se le representa un rostro en medio de un diluvio universal. En la mitad inferior describe exhaustivamente el horror y su miedo ante las masas de agua arriba él las pinta cuando desperté todo mi cuerpo temblaba. En las oficinas de Klaus Albert Schroeder director de la Albertina de Viena Durero yace en el depósito de alta seguridad al que sólo tiene acceso un robot. Los valiosísimos cuadros se encuentran en una cámara blindada aparte. Los cuadros que son sensibles a la luz y que están guardados aquí no se exhiben casi nunca. Uno de ellos es la de la liebre pintado en 1502. lo que mucha gente olvida y eso llama la atención en el acto cuando uno compara las copias que se utilizan inmediatamente después de esta obra con el original es que pareciera que esta obra se ha creado en condiciones de laboratorio. No hay un medio ambiente no hay una pradera no hay un bosque allí no hay otros animales sino que es como si hubiera querido representar en el laboratorio el animal como tal la esencia de la liebre como tal. Le pintó a la liebre un reflejo de luz en la pupila. ¿Es una ventana? Muchas veces Durero hacía reflejar en las pupilas de sus retratados una ventana luminosa algo que también hizo en su autorretrato más conocido. El ojo es una ventana al alma al alma del ser humano a la del animal es un topos antiguo un sensus literalis que va transmitiéndose y que él utiliza tanto en el autorretrato como en la liebre solo que lo sorprendente es que entre el más elevado el hombre que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y el más insignificante el animal más sencillo no hay diferencia en este aspecto y a ambos se les atribuye un alma que está en la naturaleza de Dios. ¿Veneración por la vida? A Durero lo que le importaba ante todo era la perfección una vez escribió en efecto el arte está verdaderamente en la naturaleza quien pueda arrancarla de allí la tendrá Durero la arrancó de vuelta en el museo de Nuremberg nos encontramos aquí ante el altar de los agustinos que se construyó en Nuremberg en 1487 es decir justamente en el momento en que Durero entraba en el taller de Volgemuth es muy probable o casi seguro que Durero haya visto esta obra y nosotros vemos aquí entre otras cosas una enormidad de representaciones de plantas el lirio clásico pero también algunos insectos estas plantas de fresas a cianos y al césped que eran típicos de aquellas pinturas de la edad media tardía y lo que Durero hace ahora es aislar una porción de césped la perfecciona sobre el papel con técnica de aguada la eleva y la convierte en un ideal de la representación de la naturaleza le sigue la pista a los ideales Durero busca la perfección de las proporciones humanas este grabado en cobre muestra cómo se desmarca entre tanto su calidad de lo que hasta el momento era lo máximo ni su maestro Volgemuth había mostrado a Adán y Eva así en la crónica mundial de Sheddle entre ambos cuadros había apenas 11 años pero las diferencias son abismales en el año 1506 a Durero le urge volver a Venecia Italia ya lo había cambiado una vez pasan meses alojado en el barrio del Rialto con vista a la iglesia de San Bartolomeo para la cual le han solicitado que pinte un retablo en el puente del Rialto observa a hombres jóvenes le escribe a su amigo Perkheimer y le dice que seguramente a él le agradarían antes de viajar hizo un dibujo con lápiz de plata para Perkheimer el comentario que contiene el cuadro en griego antiguo prácticamente ya no puede leerse pero sin duda alguna lo hizo con el mismo lápiz texto con el rabo masculino en el trasero no le adjudiquemos una orientación sexual concreta a ninguno de los dos es decir que como historiador debo negarme a sacar la última conclusión de si ambos eran heterosexuales u homosexuales es interesante es interesante constatar que la sexualidad es un tema en comunicación entre ellos eso es lo interesante en sí no son de ninguna manera un tabú como nos imaginamos en una sociedad católica medieval obediente en el caso de Perkheimer seguramente es un tema que aborda ya que él habla de esto en griego críptico es decir que permite que sólo los iniciados por decirlo así puedan leer esta inscripción en el dibujo Durero es más bien diría yo el orador de la tertulia Durero no sabía griego no sabía escribir griego en realidad el único que puede haber escrito eso es Perkheimer entonces bien uno es el literato ilustrado que escribe en griego algo en la pintura el otro es el retratista que dibuja a su amigo sólo podemos especular si Durero tuvo conocimiento o no de las groserías que Perkheimer había puesto en el papel quizás no lo sabía y todos se le habrían reído por esta ignorancia que debía soportar por ser artesano no tiene en su vida privada el reconocimiento que está buscando quiere ser un artista y no un artesano quizás por eso escribe una carta sobre Venecia aquí soy un señor en casa un parásito una visión sobre sí mismo funesta es entonces cuando conoce a Giovanni Bellini el gran maestro de la pintura veneciana Durero estudia minuciosamente los cuadros de Bellini de él aprende el colorido y la composición Bellini y Durero la fiesta del rosario esto lo he pintado yo el alemán Alberto Durero en cinco meses 1506 así reza la inscripción en el papel con el que Durero se presentaba seguro de sí mismo en el fondo del cuadro sigue pintando la joven veneciana la niña del billete de los cinco marcos entre los italianos Durero tiene buena acogida ahora desde ese momento se lo suele ver en el palacio ducal se le hace una oferta extraordinaria un contrato para ser el pintor de la ciudad pero Durero rechaza la oferta regresa a Nuremberg donde es recibido con todos los honores quizás porque él se ha hecho famoso en Italia y en su ciudad su ausencia se ha hecho notar compra una casa en Thürgöntortortplatz la plaza que queda en la puerta de entrada cerca del zoológico es convocado para formar parte del gran consejo de la ciudad ahora publica sus ilustraciones en su propia imprenta agentes distribuye sus obras gráficas impresas desde aquí hacia toda Europa a la vez acepta grandes pedidos como el altar de Heller del que solo se conservan estudios preliminares aumentando el blanco opaco de sus dibujos logra una plasticidad sorprendente ¿es este el secreto también de las manos que oran? ¿por qué justamente estas manos se hicieron tan famosas? estos estudios no solo han mostrado estas manos sino también cómo puedo mostrar en una copia y con la hoja al lado la hoja se encontraba junto con la cabeza de un apóstol que mira hacia las alturas en un papel que es el doble de grande coloreado en azul tal como Durero lo había aprendido de la tradición italiana de los papeles azules venecianos ¿cuándo se dividió esta hoja? ¿y por qué? ¿y esta aislación no ha contribuido a su culto a que disfrute de la condición de ícono? no conocemos en realidad el motivo de la división pero tenemos una idea la Albertina ha sufrido una única gran pérdida dolorosa en toda su larga historia fue justamente el primer director de la Albertina François Lefebvre un francés que en los primeros años del siglo XIX se apropió de 300 folios y probablemente quiso ocultar este robo este desfalco aumentando la cantidad de las obras de Durero que estaban en la colección del duque Alberto y entonces cortó las grandes hojas dobles por la mitad creo que hay 2.800 estados diferentes de agregación de las manos que oran hace muy poco me topé con ellas en el cementerio de Pittsburgh en la tumba de Andy Warhol lo llamativo del tatuaje es que este tatuador es uno de los pocos que utiliza el blanco que utilizaba también Durero en sus bocetos originales cuando pintaba estos bocetos sobre un fondo azul de manera que se destacaban los sombreados grisáceos oscuros y sobre todo también el blanco del azul y este tatuador ha representado correspondientemente también con pintura blanca para tatuajes lo que de lo contrario raras veces se encuentra en las manos que oran es decir que por eso yo partiría del supuesto de que este tatuador se ha dedicado a estudiar un poco más profundamente el motivo original en Viena se conserva también lo que Durero pintó para el emperador por ejemplo el gran carro triunfal Durero ha llegado ahora a la cima a partir de 1512 Maximiliano I emperador del sacro imperio romano germánico es el mejor cliente de Durero en una ocasión dibujó al emperador así con la mirada perdida el soberano como apartado un meditabundo eso no lo había hecho nadie hasta entonces ¿por qué lo hizo Durero? lo interesante era que en la época de Durero y del emperador Maximiliano se consideraba lo meditabundo o justamente lo melancólico la melancolía una característica típica de un intelectual y se consideraba la melancolía justamente la expresión de genialidad de un ser genial se sabe del emperador Maximiliano que él decía de sí mismo que era un melancólico y creo que lo mismo sucede también con Durero pues de todos modos su famoso grabado de la melancolía se considera probablemente un autorretrato del artista la melancolía como muestra del máximo poder creativo en Durero es un ángel en meditación contemplativa la melancolía uno es uno de los grabados que se consideran sus obras maestras Durero Durero es ahora un hombre de unos 45 años y se dibuja a sí mismo por última vez sobre este cuadro escribía que le duele donde está la mancha amarilla el vaso se consideraba el vaso el centro de la melancolía se trataba también en este caso de melancolía por temor o ya estaba enfermo será su secreto como se sentía él en aquel entonces cuando emprende otro viaje esta vez a los Países Bajos allí expandirá sus contactos el norte de Europa se encuentra ahora en un punto de inflexión entre la edad media y el renacimiento se ha descubierto América y el hombre se ha descubierto a sí mismo Martín Lutero ha generado una deflagración en toda Alemania y Durero se entusiasma por el reformador por iniciativa propia y sin que un cliente se lo encargue pintará en 1525 el cuadro donde se confiesa en favor de Lutero los cuatro apóstoles con la inscripción invita a los soberanos del mundo a no seguir a falsos profetas y cita pasajes de la nueva Biblia de Lutero un cuadro como manifiesto de la edad moderna este valor de enfrentar abiertamente todo lo nuevo y reaccionar con rapidez esa ha sido la receta del éxito de Durero durante toda su vida en estas obras de Durero notamos muy a menudo la fuerza de la primera vez el primer bodegón de flores la primera naturaleza muerta de animales el primer autorretrato ver algo por primera vez descubrir algo y decir y encontrar para ello se necesita una fuerza increíble cuando Dalí dijo el primer hombre que le dijo a una mujer tu piel cual pimpollo de rosa fue un genio el segundo fue un idiota supo reconocer también la genialidad de Durero y Durero es más aún un genio que también quiere transmitir sus conocimientos es el primer alemán que le da al arte un fundamento teórico redacta instrucciones para dibujar trabaja en un manual de pintura y en una teoría de las proporciones no vivirá para cuando estén publicados en 1528 se enferma gravemente en apenas unos días muere en Nuremberg a la edad de 57 años no se sabe qué enfermedad lo arrancó de la vida porque él y Agnes no tuvieron hijos tampoco la familia Durero se extinguió poco después de la muerte de Alberto lo que había de mortal en Alberto Durero descansa bajo esta colina es lo que su viejo amigo Perheimer mandó a inscribir en la lápida Durero mismo decidió lo que sería inmortal durante su vida y después de su muerte él mismo es quien anima a sus amigos artistas a realizar un retrato de cada edad aparecerá en medallas recordatorias una variante de aquel autorretrato desde que él nos mirara fijamente a los ojos desde hace más de 500 años del autorretrato resurrectivos lo que sería de la muerte de la muerte sino eh de la muerte Gracias por ver el video.